¡Suscríbete al canal! Recuérdalo bien cuando chupes pollas Recogiendo forma, pilla de esta onda No saltamos las normas, no movemos con anacondas Ojos de reptil en marcar nuestra hora Con piedad, el respeto no funciona Sin conciencia no impresionas, con mi luz evolucionas Mira a quien controla, Kato no perdona Nuestro rap no es broma, duro se la lona Esta es nuestra aurora, la ponemos de moda Ese vídeo sobra y tu pose fardona Niñas buscan quienes mantengan su nivel de zorra En este área cuenta conmigo En este área te quitamos el oxígeno En este área es donde escribo En este área donde estás metido En este área cuenta conmigo En este área te quitamos el oxígeno En este área es donde escribo En este área donde estás metido El sonido es mágico, vuelve el mendigo Sé más humilde y préstame tu abrigo Se observa oscuridad si vas solo en el camino Mis zonas acotadas por campos de tiro Aquí no hay sitio pa' tu equipo Si vas del listo escupo fuego y te derrito Te echo abajo tu prestigio Esta es la voz que sale poco a poco por el micro Cambio de estilo, voy tranquilo Contra esto no hay antídoto Tu mirada no alcanza, mi mente está en el infinito En otro área, pero como te lo explico Son fantasías de un niño Cuando me ven se quedan mudos como mimos Hay mil payasos como tú en el circo Pero ellos viven de eso y tú haces el ridículo Hago que perdáis el sentido Te vuelvo loco, loco, loco Te vuelvo loco, loco, loco En este área cuenta conmigo En este área te quitamos el oxígeno En este área es donde escribo En este área donde estás metido En este área cuenta conmigo En este área te quitamos el oxígeno En este área es donde escribo En este área es donde estás metido En este área es donde estás metido Gracias por ver el video.